La minería no solamente es entrar bajo la tierra, también se puede minar criptomonedas, ganar más dinero. Bienvenidos. Cuando escuchamos decir minería de criptomonedas, seguramente la mayoría pensamos en una persona que está debajo de la tierra cavando con un pico, buscando criptomonedas, pero no es así. Como ya hemos escuchado de la minería criptomoneda, usted puede encontrar cómo funcionan las criptomonedas. Podemos entender y son totalmente digitales y se utilizan esto para métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras. Ahora, antes de entrar en detalles de la minería de criptomonedas, entendamos exactamente qué es minar. Cuando hablamos de criptomonedas, minar, cuando una persona pone sus recursos al servicio de la red, el blockchain o la cadena de bloques a cambio de criptomonedas en el bitcoin. Ellos lo que hacen es minar bloques, entonces básicamente cada uno de estos bloques minados le dará una cantidad de bitcoin variables. Para explicarlo mejor, los mineros colocan las transacciones en bloques y los añaden a la cadena de bloques. Cuando los mineros añaden nuevos bloques al blockchain, se crean nuevos bitcoins. Pero, para añadir un nuevo bloque, los mineros deben validar matemáticamente las transacciones para asegurarse que éstas sean correctas y evitar que se dupliquen. Esto se hace a través de computadoras que se resuelven estos problemas. Pero esto es una programación muy compleja. Como consecuencia, los mineros crean una red bitcoin más segura, una criptomoneda. Ahora, al añadir un nuevo bloque de transacciones, los mineros son recompensados con bitcoins. En el año 2012, la recompensa para los mineros era de 25 bitcoins. En el 16 bajó a 12.5 y en el 21 la recompensa bajó a 6.25 bitcoins por cada nuevo bloque minado. Sin embargo, para obtener la recompensa, no solo se tiene que resolver un problema matemático, sino que se tiene que ser primero en hacerlo. A este proceso se le conoce como prueba de trabajo de Proof of Work POW. Dicho esto, podemos ver que a los mineros se les paga por su trabajo como auditores. Ellos están haciendo el trabajo de verificar la legitimidad de las transacciones de bitcoin. Esta idea es para mantener a los usuarios de bitcoin honestos y fue concebida por el fundador del bitcoin, Sitoshi Nakamoto. Al verificar las transacciones, los mineros están ayudando a prevenir el problema del doble gasto. ¿Y cuál es el problema del doble gasto? En este escenario, en el que un propietario de bitcoin gasta ilícitamente, el mismo bitcoin dos veces, en otras palabras, una persona podría pagar con bitcoin si se guarda para sí mismo una copia digital para después volverla a pagar con ella. Y esto es justamente lo que combaten los mineros, ya que ellos, como ya lo mencioné, verifican las transacciones. Entre más mineros existen, la dificultad de obtener una recompensa se incrementa. Y aquí le va un dato impresionante. Cuando un bitcoin fue creado, el nivel de dificultad para extraer un nuevo bloque para el blockchain era de 1 y para junio del 2021 es de 21 billones. El minado está tan competitivo que solo para lograrlo y obtener dinero se lo tienen que hacer mediante mineros. Así, más modernos que son una especie de supercomputadoras específicamente creadas para minar bitcoins. Ya que el costo del consumo de energía de un GPU o un ASIC convencional puede ser mayor a las ganancias. Sin embargo, incluso si se cuenta con una computadora con capacidades de hacer este trabajo, ésta difícilmente podrá competir con un pool de minería o un pool de mining. Estos son un grupo de mineros que combinan sus fuerzas de cómputo y que dividen los bitcoins minados entre sus participantes. Veamos ahora el impacto ambiental. Minando. Sí había dicho que todas estas a través de unas computadoras, pero existen un impacto ambiental que es el bitcoin. Y éste lo está provocando. Muchos ambientalistas han cuestionado la minería del bitcoin porque ésta consume una tonelada de potencia informática y la electricidad, lo que genera preocupaciones sobre el costo para el medio ambiente. Según un estudio, China es considerado el mayor extractor de bitcoins y recientemente tomó medidas para restringir el uso de criptomonedas. Según un estudio de Natural Communication, el consumo de energía por el minado de bitcoin en el país asiático genera más de 130 millones de toneladas métricas de emisión de carbono para el 2024. Esto supera la producción anual total de emisiones de carbono de la República Checa y Qatar en el año 2016. Es por eso que la minería de bitcoins no solo ha preocupado a los gobiernos y organizaciones medioambientales, sino también a grandes inversionistas de bitcoin, como a Michael Saylor, director ejecutivo de la empresa de software Microsoft Strategy, y quien forma parte del recién formado Consejo de Minero de los Bitcoins. Saylor, quien posee una buena parte del bitcoin, se ha reunido con los principales mineros de Norteamérica para promover la transparencia en el uso de energía y acelerar las iniciativas de sustentabilidad de todo el mundo. Por eso, hechos son importantes, y además que se busquen las formas para parar estas emisiones de carbono indagando fuentes de energía más limpias y verdes para las operaciones mineras. ¿Qué opina usted de este tema? Es bastante complejo la minería de las criptomonedas. Cuénteme en sus comentarios. No olvide suscribirse a este canal y aprender más acerca de las monedas virtuales. Les comento que pronto estaremos presentando nuestros seminarios en los que tocaremos los temas para preparadores de impuestos sobre cómo reportar las ganancias o pérdidas en monedas virtuales. Muchas gracias.